Disfruta de la mejor comida en Iquitos, lo mejor en pescados y mariscos, y platos a la carta. No tiene restaurante cevichería Don Andrés, el restaurante de los grandes artistas. Cevichería Don Andrés, la mejor cervejía de Iquitos. Te ofrece ceviche con mariscos, combinado marino, cecina con patacones, Don Andrés a la loretana, ceviches de conchas negras, y mucho más. Bebidas gasificadas y chelas heladitas, un ambiente amplio para la comodidad de usted y su familia, y una atención de primera. Además, los fines de semana, show el vino. Los esperamos en sus dos direcciones, Updown 870 y Castilla 1147. El restaurante de los grandes artistas, restaurante cevichería Don Andrés. Don Andrés.